hola qué tal amigos vengo a compartirles el procesador amd fx 8350 este es el procesador que adquirí para armar mi computadora la versión fx de los procesadores amd fue en la última en salir antes de la llegada de los ya conocidos racing que no ha tenido la oportunidad de probar pero este procesador 8350 a mi parecer era la mejor opción para armar una computadora gamer en su tiempo llega a trabajar hasta 4.0 gigahertz cuenta con 16 megabytes totales de caché y más aparte si se le aplica el overclocking puede llegar a darnos medidas hasta de 5 gigahertz en lo personal opté por este procesador más que nada porque cuenta con 8 núcleos que me parece que son bastante buenos a la hora de jugar a la hora de hacer renders aunque había escuchado a personas decirme que amd era para juegos intel era para diseño yo hago un poco de las dos cosas este mi trabajo incluye la edición en vídeo y muchas veces este los renders me salen bastante bien como les comenté ya tengo más de dos años con este procesador y la verdad es que trabaja bastante bien en cuestión de juegos y cuestión de diseño con respecto a la temperatura viene pues por defecto un ventilador que es el stock pero honestamente las primeras semanas que lo utilice la temperatura que llegaba a alcanzar por ejemplo en juegos era casi está de 70 grados el lugar donde vivos un lugar es que generalmente todo el año hace bastante calor y eso combinado con la potencia que le exigen las demás piezas y además los trabajos que estaba realizando o inclusive los juegos y hacen que el procesador llegará hasta 75 grados centígrados entonces este el ventilador de stock la verdad no lo recomiendo al menos este si viven en zonas donde hace mucho calor o si realizan tareas bastante pesadas pues lo mejor es optar por enfriamiento líquido y ya después les hablaré un poco del que decidí comprar o adquirir este porque la verdad de si me asustaba un poco la idea de ver la inversión de esta computadora explotar ante mis ojos lo bueno que no que ocurrió respecto a los precios pues la verdad como lo mencioné anteriormente opté por amd porque todos lo sabemos es un poco más económico que intel y la verdad respecto calidad es bastante bueno no le he hecho el overclocking no lo creo necesario así me ha estado trabajando bien con cómo está su precio cuando yo lo adquirí fue de 3500 pesos mexicanos y la verdad lo acabo de revisar ahorita el paso de dos años no ha variado mucho lo encontrado en varios sitios en ebay o en mercadolibre en 3200 otro detalle importante que quiero compartir con ustedes es que a mí en lo personal mucha gente de porque bueno necesito aclarar que soy un aficionado no me considero un experto en el tema de lo que es este el ensamblaje el overclocking procesadores memoria ram soy un entusiasta como muchos de ustedes quizás y muchas personas me comentaban o me decían no es que un procesador amd no lo puedes mezclar con una tarjeta de vídeo media o mediciones que todo tiene que ser amd tienes que conseguir una radio y pues sólo para comentarles así a manera de detalle muchas veces éste vi varios vídeos de varios youtubers quizás luego en otro vídeo comparta quienes fueron esos youtubers con los que me asesoré porque honestamente ahorita no recuerdo el nombre y pues compré a como a mí me gustaban las cosas nunca hice 100% caso a las personas que me decían cómo armar a mi computadora entonces a manera de consejo informe se bien ustedes entonces ya luego les estaré compartiendo estas y otras más historias en los siguientes videos y pues alguna duda alguna pregunta pueden dejármelo en los comentarios los saludos a su amigo de comporaptor cr fue un gusto que me escucharan y 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